Su presencia acá en Deán Funes, ¿a qué se debe? Bueno, nosotros estamos en el marco del primer concurso histórico, concurso público de radiofrecuencia modulada en 40 localidades del interior de Córdoba. Estamos poniendo a disposición desde el AFCA 189 diales, como decía, en 40 localidades del interior de la provincia. De esos 189 diales, 74 de ellos son para organizaciones sin fines de lucro. Así que bueno, estamos utilizando la metodología para este taller de visitar cada una de las localidades donde se realizan los concursos de tal manera de acercar información a los posibles oferentes del concurso porque nosotros, para nosotros queremos facilitar, es decir, desde la gestión se quiere facilitar el llenado de los pliegos y los proyectos de tal manera que el pliego sea migrable, sea flexible y que la información sea pública y esté a disposición de todos. Venimos recorriendo el interior de la provincia en diferentes localidades y este es un ámbito también de encuentro con los radiooperadores locales porque, es decir, en este concurso trabajamos con dos universos, un universo que son las radios que están emitiendo y que nunca han tenido la posibilidad de poder regularizar la situación por diferentes motivos. Entonces, poner a disposición este concurso público accesible y barato porque los pliegos son accesibles no solamente desde el punto de vista del llenado sino desde el punto de vista económico, como así también trabajar con otro universo que son las nuevas voces que tienen que empezar a nacer al calor de esta nueva ley de servicio de comunicación audiovisual. Tanta tierra se tiró a este proyecto que en primera instancia democratiza la palabra. Hay grupos de presión que, bueno, han establecido, incluso han embarrado la cancha para que recién hace poco la ley tome la fuerza suficiente, ¿no? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen? Porque justamente decían que se atentaba contra la libertad del trabajo, con que se iban a cerrar canales, la gente iba a perder su trabajo y ha sucedido todo lo contrario, porque esto significa la diversificación y la multiplicidad, ¿no? Sí, eso, de todas maneras, nosotros, esta es una ley que no surge de este gobierno, esta es una ley que surge de 30 años de trabajo ininterrumpido, de organizaciones, de universidades, de trabajadores de la comunicación que, bueno, venían trabajando y venían exigiendo a los diferentes gobiernos la necesidad de democratizar la palabra y la comunicación. Esto se encuentra, obviamente, esta militancia de todo este sector se encuentra con una boleta política increíble de la Presidenta de la Nación que decide, digamos, sancionar esta ley y trae los problemas que cotidianamente le acarrea, el ataque cotidiano, el ataque cotidiano de un grupo económico que arbitrariamente no quería cumplir la ley porque quería sostener sus privilegios. En ese sentido, digamos, nosotros ya lo veníamos diciendo antes que era una ley profundamente democrática, profundamente debatida como ninguna otra ley en el Congreso y fíjese que la ley fue aprobada por la mayoría de los bloques, incluso creo que cuatro diputados solo votaron en contra. O sea, estamos hablando de una ley profundamente democrática y, digamos, porque hay un grupo económico y retrasa el cumplimiento total de la ley con presentaciones judiciales constantes. Nosotros lo decíamos anteriormente, la ley es profundamente constitucional, lo dijo la Corte, ya no hay más que discutir en ningún ámbito, en ningún otro poder, la ley se debe cumplir, la ley se tiene que cumplir, entonces estamos, por suerte, muy contentos y en ese sentido estamos poniendo todo nuestro esfuerzo que anteriormente, parte del esfuerzo estaba puesto en demostrar que esta ley es profundamente constitucional y profundamente democrática, ese esfuerzo está hoy puesto en aplicar plenamente la ley. Plenamente la ley quiere decir regularizar el espectro radiofónico lanzando concursos como estos en el marco del artículo 32 de la ley y dando la posibilidad, como nunca antes, a ese 33% que estamos hablando de organizaciones populares, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, asociaciones civiles que cumplen un rol fundamental en los territorios, de que puedan tener su medio de comunicación de tal manera de expresar las problemáticas locales. No solamente eso, sino trabajando en diferentes aspectos que tienen que ver con la capacitación, la sostenibilidad de los medios de comunicación, lanzando fondos concursables de subsidios para radios comunitarias, así que, en definitiva, desde la gestión de Martín Sabatella y de Carlos Vicente aquí en Córdoba, estamos avanzando en construir un nuevo mapa comunicacional más democrático, más plural, más diverso en la provincia de Córdoba. Muchísimas gracias.